Hoy lo tenemos al Secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Magyora, vía Skype desde lo que es la Secretaría de Protección Ciudadana. Exactamente, porque hay novedades desde el día de hoy. Hoy se pone en marcha justamente lo que es una guardia urbana para ordenar y controlar colas, entre otras cosas, evitar aglomeraciones. Atilio, gracias por atendernos. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. No, buen día Claudia, buen día Rodolfo, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Bueno, contanos primero, por favor, esto que se ha organizado hoy, lo leíamos en el diario El Eco de Tandil, una guardia para colaborar en todo lo que es el orden urbano, sobre todo para cuidarnos entre todos. Exactamente, veníamos viendo que se había presentado una problemática en todas las ciudades, la nuestra quizás no es la misma medida que lo que se ha visto en ciudades más grandes como del colombano. El problema que se presenta es que, claro, por momentos y en algunos días la gente sale, digamos, en horarios que producen aglomeración de personas en determinados sectores de la ciudad, generalmente ligados a los comercios de alimentos y en especial el funcionamiento del sistema financiero en función de los cajeros automáticos, teniendo en cuenta también que estamos en días de pago de haberes del sector privado, del sector público, de jubilaciones, pensiones, de distintos programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo y otros que se liquidan y se pagan vía tarjetas de débito, con lo cual hay mucha afluencia de gente en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las zonas que están más densamente establecidos los cajeros automáticos. Así que bueno, hemos pensado en crear esta guardia urbana voluntaria que va a tener por finalidad, fundamentalmente, evitar la aglomeración de personas, ya sea en alguna zona comercial, por ejemplo, había recibido en los últimos días la inquietud de vecinos de Villa Italia en este sentido porque el microcentro Quintana generaba también una importante afluencia de público, ahí en dos o tres cuadras hay muchos comercios y muchos de ellos ligados, digamos, a la prohibición de alimentos, también la presencia de un anexo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que también producía, digamos, que la gente se agolpe, digamos, a hacer distintas operaciones por los cajeros automáticos. Bueno, y en función de todo eso hemos decidido organizar esta guardia voluntaria urbana que, como les decía, va a tener por finalidad, básicamente, ordenar, guiar a la gente a que guarde la distancia mínima que las autoridades sanitarias han dispuesto, que van entre un metro y medio y dos metros de distancia entre cada persona que forme una gira, o que se acerca un comercio, digamos, esa es un poco la finalidad que va a tener la guardia urbana voluntaria. Correcto, estamos conversando con el doctor Atilio de la Mayor, el secretario de Protección Ciudadana, ¿cuál va a ser la contraprestación que van a tener justamente las personas que, bueno, trabajen o que lleven adelante esta tarea voluntaria de guardias urbanas? Sí, digamos, la convocatoria es una guardia voluntaria y eventualmente si las personas, digamos, están atrasando en una situación de lo socioeconómico compleja, digamos, obviamente pueden ser asistidos por el gobierno municipal dentro de los programas que un municipio tiene para cualquier ciudadano, ¿cierto? Así que, bueno, ese va a ser un poco el espíritu del funcionamiento de la guardia urbana voluntaria. Bien, sabemos que Roberto Bonana, un hombre, bueno, cercano a todo lo que es el tema seguridad, está organizando esto con su gente, más gente que seguramente se va a ir sumando. Sí, y quiero destacar y agradecer especialmente la colaboración que hemos recibido de Roberto y de todo su equipo, porque, digamos, con ellos fuimos charlando esta idea y dándole forma para en poco tiempo ponerla en funcionamiento. La idea es que ya hoy mismo este grupo de guardia urbana voluntaria esté en funciones en la calle, estamos también un poco expectantes de lo que pase desde el punto de vista meteorológico, digamos, porque si llueve mucho también la lluvia hace su trabajo y mantiene a la gente en su casa, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar también monitoreando esa situación, pero la idea es comenzar en la calle la actividad desde hoy mismo. ¿Cómo va a estar identificada esta gente, esta guardia urbana? ¿Concretamente tendrán algún tipo de, bueno, credencial, algún tipo de vestimenta en particular? Sí, sí, correcto, Raúl. Van a tener un chaleco distintivo de defensa civil que tiene las inscripciones de defensa civil oficial en el principio también y también una credencial en la que se identifica la persona con una fotografía, nombre, apellido y número de documento, de manera que cualquier persona pueda saber quién está interactuando, digamos, al momento de la actividad que desarrolla la guardia. Bien, y nos imaginamos que en principio, hoy y mañana, estarán organizando esto, me imagino, y corregime si me equivoco, en supermercados, cajeros automáticos, pidiéndole a la gente que mantenga distancia cuando hace las colas en la calle y a partir del viernes, el desafío de los bancos abiertos para los que cobren sin tarjeta de débito, bueno, me imagino que estarán muy atentos a eso también. Sí, correcto. Te diría que un gran porcentaje de la actividad va a estar ligada al funcionamiento de los cajeros. Tengamos en cuenta que hay más de 50 cajeros automáticos en la ciudad, 55 concretamente, diseminados en 20 puntos geográficos de la ciudad y en un alto porcentaje, más de la mitad, funcionan en el microcentro de la ciudad. Y si queremos precisar aún más este dato, una manzana aproximadamente, digamos, una manzana que está conformada por las calles San Martín, los 10, 20, 9 de julio, concentra casi el 40 al 50% de la operación de los cajeros automáticos. Así que, bueno, eso va a ser objeto de especial dedicación, digamos, en la actividad de este grupo. Correcto. ¿Cuántas personas se integran en este grupo? Inicialmente estamos comenzando con 12 voluntarios, iremos evaluando si es necesario incorporar más gente. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que está ligado a la actividad financiera, esta situación de aglomeración de personas se produce fundamentalmente en los primeros 10 días de mes, que es cuando se produce, digamos, el pago de AVE, distintas pensiones, jubilaciones y distintos programas sociales. Ya después del día 10, como todos sabemos, la actividad, el movimiento ligado a lo financiero, a lo bancario, empieza a menguar. Correcto. Estamos hablando con Atilio de la Majora, el doctor Atilio de la Majora, secretario de Protección Ciudadana. Te cambiamos de tema. Queremos saber cómo van, a ver, cómo vamos tomando conciencia o no de la cuarentena. La policía sigue infraccionando. ¿Cuáles son las infracciones más comunes que están viendo? A ver, ¿quiénes se cuidan más y quiénes se cuidan menos? Contanos un poco el panorama de esto. Bueno, sí, hay una actividad diaria, digamos, de control en este sentido. Todos los días hay infracciones. También se ha visto un poco una caída, digamos, en el número de infracciones, que seguramente está acompañada, digamos, de una mayor conciencia de la población, de la necesidad de cuidarse a sí mismo y que cuidándose cada uno, nos estamos cuidando entre todos. Te diría que al día de ayer, perdón, al 30 de marzo, teníamos un acumulado de 388 infracciones por violación del artículo 205 del Código Penal, que es esta figura que contempla el quebrantamiento de las normas sanitarias de prevención. O sea, la gente que andaba en la calle sin motivo, que no podía justificar el desplazamiento en algún sector de la ciudad, etc. 388 causas. Y recordemos que estas son causas penales. Son causas penales que te generan antecedentes penales, que el día que vas a buscar un trabajo te va a figurar ese antecedente penal. Se da intervención a la Fiscalía Federal, se da intervención al Juzgado Federal con asiento en azul. La persona va a tener que proponer un defensor para que atienda su problema legal. Es decir, conlleva un sinnúmero de inconvenientes que, desde luego, es mejor evitar. Y es muy fácil evitar si cada uno permanece en su casa, se queda en su casa, se cuida a sí mismo, cuida a su familia, a sus amigos y a la sociedad en su conjunto. Bien. Bien. Y en lo que tiene que ver justamente con los permisos, básicamente, ¿qué es lo que se está solicitando con los controles aquí localmente? Bueno, desde el punto de vista de los permisos, se ha puesto un funcionamiento, un permiso de circulación único nacional que hay que gestionar vía Internet. Lo que hemos visto los últimos días es que la página web que se ha dispuesto para esto ha colapsado prácticamente, son muy pocas las personas que han podido hacer el trámite vía Internet, con lo cual están manteniendo vigencia todos los certificados anteriores. Es decir, el certificado para empleados del sector agroalimentario o industrial, perdón, agropecuario o alimentario, el certificado para asistencia a adultos mayores, el de empleados, digamos, para las actividades que están exceptuadas de la prohibición de circulación. Es decir, todo lo anterior ha mantenido vigencia, aunque se va a reconducir, como decíamos, con el sistema del certificado único nacional. Pero, lo reitero, ha habido dificultades en el funcionamiento de eso, porque es un permiso que se gestiona por Internet. Bien, así que sigue por el momento vigente el anterior. El que seguramente cada empresa le dio un certificado al empleado, al trabajador, eso sigue vigente hasta que se pueda normalizar ese permiso único, que como bien decías, está complicada la página de Internet para hacerlo. Sí, sí. Hay muchas personas que nos han consultado en la Secretaría y nosotros mismos hemos hecho la prueba y no hemos podido acceder, digamos, que permanentemente da error la página. Correcto. Sí, algunos lo han podido hacer, otros no, pero viene complicado. ¿Cómo están trabajando, Atilio? Estamos con el doctor Atilio de la Magyora, Secretario de Protección Ciudadana, vía Skype, allí desde la Secretaría de Protección Ciudadana, del Centro de Monitoreo. ¿Cómo viene el trabajo en las entradas de Tandil? Sí, iban a quedar tres únicas entradas, la pregunta es, ¿esto se está realizando de esta manera? ¿Sigue cortado Scarminacci, sigue cortado el gallo? Es decir, los que vienen por la 74 del lado de Juárez tienen que llegar hasta la 226. ¿Esto continúa así? ¿Y qué resultados se están dando estos procedimientos? Bueno, sí, efectivamente, la situación en la que comentabas recién. Tenemos, todo el ingreso a la ciudad se produce por la ruta 226, y, digamos, la 226 que colecta desde la ruta 30 y desde la ruta 74. La 74 a la altura de la ruta 30 no se puede ingresar a la ciudad porque es el cruce Scarminacci. Hay allí personal de control urbano vehicular o personal policial cortando el ingreso a la ciudad por lo que es la ruta 30, el camino a la Escuela Granja o cruce Scarminacci. Todas las personas que vienen a Tandil desde el sector sur, digamos, por la ruta 74, deben dirigirse hasta el cruce La Vasconia, o sea, 226 y 74, e ingresar por la ruta 226. También están cortados el acceso, el gallo o acceso Don Bosco, y caminos vecinales intermedios de tierra, obviamente, que hubieran permitido evadir el punto, también han sido cortados. Uno que está a la altura del palaje Los Mimbres y otro que está unos 300, 400 metros más hacia el cruce Scarminacci, también ha sido cortado. De manera tal que toda la gente que viene de la zona sur, reitero, por la ruta 74, debe llegar hasta La Vasconia e ingresar por la ruta 226 y pasar por el puesto de control sanitario obligatorio que está emplazado poco después del puente sobre la ruta 226. Correcto. Los puestos de control es que desde la semana pasada están funcionando las 24 horas. Están funcionando las 24 horas. Se montó toda una infraestructura para que esto sea posible, con la colaboración de mucha gente, a la que tenemos que agradecer, una empresa que colaboró con el préstamo de las casillas que están ubicadas en la punta 226, mal llamadas casillas, son containers, en realidad que se han adaptado como oficinas, con mucho equipamiento y comodidad para que trabajen tanto los policías, como personal de control urbano vehicular, como los voluntarios que allí están. Eso fue cedido gratuitamente, tanto el de La Vasconia como el de La Rotonda 226 y 30. El traslado y el montaje de ambos containers en el lugar se hizo también gratuitamente por una empresa que se dedica a la actividad de instalaciones eléctricas, la gente de José Merina Hijo. La otra empresa de los containers es la empresa Boxer, de Matías Ortiz. Hubo también aportes de gente ligada al sector agropecuario, que nos facilitaron, por ejemplo, grupos electrógenos para los tres puntos inicialmente. También la participación en esto nos brindó un apoyo y una colaboración importante, Julio Pagola, desde el Foro de Seguridad. Y él es ingeniero agrónomo y tiene muchos contactos obviamente en el sector agropecuario, por lo tanto fue también un canal muy valioso para lograr en poco tiempo poder transformar los puestos de 12 horas en 24 horas. Hubo gente también que colaboró con instalaciones eléctricas para hacer, digamos, funcionar los grupos electrógenos, mochilas para desinfección de los puestos. Bueno, creo que no me estoy olvidando ninguno, pero es posible que sí. Así que, bueno, un agradecimiento a toda la gente que ha colaborado enormemente con el municipio, en particular con la Secretaría, porque obviamente nunca un municipio está preparado para montar este tipo de controles en tan poco tiempo, y sin embargo se pudo hacer. Para finalizar y no robarte más tiempo, porque tenés que ir a trabajar allí con la gente de la Guardia Urbana, ¿no se está impidiendo el ingreso a personas a Tandil? Aclaranos esto, ¿y cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se pide si se sigue tomando la temperatura de las personas que ingresan a nuestra ciudad? ¿Tienen que tener domicilio en Tandil o puede ingresar cualquier persona que no tenga síntomas? Se sigue haciendo el control de temperatura y lo que se controla, esto lo controlan las autoridades policiales, es el cumplimiento de la prohibición de circulación. Por lo tanto, puede ingresar toda persona que justifique una excepción a la prohibición de circulación. Los movimientos que uno ve en general son movimientos ligados a causas de excepción a la prohibición de circulación. Por lo tanto, la actividad agropecuaria, la actividad o la cadena productiva ligada a la producción de alimentos, el transporte de alimentos, sustancialmente el movimiento que hay es de camiones. Digamos, cuando uno está en el puesto o conversamos con la gente que está trabajando en los puestos, lo que nos refieren permanentemente es que el grueso de la circulación está ligada, son camiones, están ligadas a actividad productiva. Otro porcentaje importante son vehículos tipo camioneta, propios de la actividad agropecuaria, digamos, y en mucha menor medida autos de tipo familiar, digamos. Correcto. Atilio, ¿queda algo más para decir si no te liberamos? Porque, bueno, sabemos que tenés mucho trabajo. No, simplemente a reiterar el mensaje que todos los días compartimos, que ha iniciado también el Intendente Lungui y que nos impulsa a todo el equipo de trabajo a trabajar arduamente en este tema, pero que es fundamentalmente que los vecinos colaboren en este momento tan crítico para el país, para la provincia, para la ciudad. Y esa colaboración es simple, aunque parece que a veces es difícil de lograrla, ¿no? Esa colaboración es quedarnos en casa, estar en casa, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros afectos, y así nos vamos a cuidar entre todos y vamos a superar este momento tan difícil. Gracias, doctor de la Magyora, por este contacto, ha sido muy amable. No, gracias a usted, como siempre. El doctor Atilio de la Magyora, el secretario de Protección Ciudadana, haciendo un Skype, por eso por ahí lo escuchaban un poco raro, diferente, pero está, él se encuentra en la Secretaría de Protección Ciudadana y desde ahí pudimos entablar este desayuno virtual. Exactamente, y para destacar...